Bueno y tenemos también esta jornada de las payitas de los mellizos del 10 al 26 de este mes de febrero, arroz para todos los mellizos con una gran variedad, unas 14 variedades o más y luego también tenéis la carta con muchos platos de raciones, medias raciones, bueno, increíble los precios, podéis consultar, reservar que luego se pone lleno, yo la verdad es que haré mi visita ahí en los mellizos de Barbella, pero tenéis muchas opciones, si lo miráis en la página web en internet podéis ver toda la información, es una jornada única que la hacen todos los años y tenemos que aprovechar porque es increíble, todos esos arroces y a un precio económico que podemos disfrutarlo todo y además exquisito, con grandes profesionales que nos deleitan con estos platos.